Estamos grabando. A ver, jovenazo, si nos puedes comentar cuándo son aquí las fiestas aquí en San Nicolás, por favor. Las tenemos desde el día 29 de noviembre y la mera fiesta es el día 6 de diciembre, dedicada al Patrón San Nicolás de Bari. Claro, muy bonitas fiestas en lo que tenemos. Entonces, ¿las hacen así de, cómo te dijera, de varios días? Es un novenario, en honor a nuestro Patrón San Nicolás de Bari. ¿De cuándo a cuándo? Del 29 de noviembre al 6 de diciembre. Ok. No, pues sí, este pueblo tiene mucha historia de lo que estaba viendo allá en los arcos. Dice que, pues que antes era como un rancho. Y después les pusieron como el apodo de pueblo, pero que era propiedad privada, según dicen. De hecho, el pueblo tiene el nombre de San Nicolás de Ibarra, aquí en el rancho, y todos se conocen en las historias de San Nicolás de Ibarra. Buenas tardes. Oh, entonces sí tiene mucha historia lo que vive en los arcos, porque dice que es de 1887, algo así, que se ganó el, bueno, lo que yo entendí que era propiedad privada, y después ya lo hicieron como pueblo, ¿verdad? Porque lo tienen como propiedad privada, ¿verdad? Bueno, pues, pues está bien, bien hermoso este templo, y vamos a hacer un video para que toda la gente lo vea, y pues vengan a conocer, ¿verdad? Aparte, el templo está abierto desde las ocho de la mañana, y se cierra a la una, y se vuelve a abrir de cinco a ocho, todos los días. Porque muchas partes cierran los templos, por la delincuencia, ¿verdad? Aquí no, aquí es un pueblo muy tranquilo. Yo he ido a muchos pueblos y tienen cerrado, pues por eso mismo te digo que la delincuencia está dura, ¿verdad? Y tu nombre es jovenazo, para que sepa la gente. Ah, don García Castillano, para servirle. Bueno, pues, mándale saludos a toda la gente que va a ver este video. Saludos a todos mis coleguitos que están allá en Estados Unidos, y que lo vean, que aquí está su santo patrón, y sigan, por ellos estamos aquí. ¿Algo más jovenazo o ya? Pues, me gusta decir que las puertas son abiertas para todos. Ok, pues yo mira, yo mi parte, cuando quieras ver mis videos, nomás le pones Francisco, Maldonado, Tonalá, ahí me encontrarás con todos los videos que he hecho, y ahora, paseo en este hermoso pueblo, para hacer un video de aquí. Muy bien, aquí estamos para servirle. Ander, pues, jovenazo, muchas gracias, ¿eh? Que tenga bonita tarde, aquí están las puertas abiertas. Ander, pues, muchas gracias. Vamos a, vamos a seguirle, ¿eh? Dale, pues. Pues bien, mis amigos, como pueden ver este hermoso templo, que se llama San Nicolás de Bari, está muy hermoso, y muy bonito. Como pueden ver, vean, es una chulada de templo aquí. Miren. Aquí tenemos a la Virgen de Guadalupe. Ahí está en su, en su altar, muy bonito. Juan Diego a un lado. Pero se fijan, en este hermoso templo, mis amigos, que bonito está. Que hermoso, miren. Qué bonito. Pues ya oímos cuándo son las fiestas y todo. Entonces, mis amigos, pues no queda otra más que invitarlos a que vengan aquí a conocer a este hermoso pueblo de San Nicolás de Ibarra. municipio de Chapala, Jalisco. No. Gracias por ver el video.